¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres a los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios ¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo la agenda semanal que les vengo trayendo todos los domingos En esta agenda semanal muestro cosas que son posibles de llegar para esta nueva semana ¡Muy sencillo gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos, iniciamos esta épica suposición de agenda semanal Iniciamos con el día miércoles Lo más seguro ya para esta nueva semana va a estar llegando un evento de recarga Un evento de recarga donde vamos a conseguir un personaje nuevo que se llama Kenta Este personaje últimamente con esta nueva actualización ha estado llegando Y todo indica que para nuestra región va a llegar ya para esta nueva semana La habilidad de este personaje está algo interesante Digamos que se aparenta un poquito al CR7 pues que teníamos anteriormente Que podía cubrirse con un escudo Bueno es algo diferente, no tan igual como el de CR7 Pero bueno, lo que les digo que tiene como un escudo Un escudo que si le atraviesan las balas Pero con ese escudo vas a tener pues eso de que no te baje mucho daño La verdad que está algo interesante y yo espero conseguirlo Y va a llegar en evento de recarga por un diamante Por un diamante va a terminar llegando este épico personaje Y su aspecto ya sea que llegue por 500 diamantes O sea su trajecito Para el día jueves gente esperamos ya para esta nueva semana Que llegue esto de la colaboración de AAA O que lleguen objetos de esta colaboración de AAA Porque he visto que en otras regiones ya ha estado llegando Pues variados objetos de esta épica pues mini colaboración digamos Donde llega pues el skin ese de la parca Y puedo que ya llegue para esta región también el skin de la parca Y lleguen sus diferentes objetos Ya sea que lleguen unos objetos para esta nueva semana Ya sea que para próximas semanas estén llegando variados objetos más La verdad que están interesantes y me gustan Me gustan, me gustan Miren este torcito está muy bueno Con un cinturón de la AAA Oh loquísimo, loquísimo Me gustaría conseguirlo sinceramente Y esta pared que pues la van a poner en evento de recarga Ya sea por 500 diamantes Y el conjunto que con la paredcita puede que lleguen Pues estos objetos que vemos en pantalla La gatana va a terminar llegando pues en evento de recarga también Por 500 diamantes Mochila que puede que sea totalmente gratis próximamente Esperemos que Arena Free Fire regale algo pues de esto De la colaboración de AAA Bueno gente en otras regiones En otras regiones En la región de Brasil específicamente Pues estuvieron regresando los pantalones angelicales En el día viernes para esta Para nuestra región puede que lleguen para esta nueva semana Ya sea en este evento que vemos en pantalla Y conjunto con la llegada de esto Del trajecito de la AAA ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Ya lo dije vato pero se me olvidó O sea bueno se me fue Pero bueno gente Este trajecito puede que ya llegue para esta nueva semana Ya sea conjunto pues En este evento que vemos en pantalla Y también lleguen los nuevos Bueno lleguen los pantalones angelicales O mejor dicho Regresen los pantalones angelicales rojos También ha estado llegando pues el treat angelical En varias regiones más Y posiblemente también lleguen para nuestra región Ya para esta nueva semana Bueno gente como bien sabemos Estuvo regresando el cuello de tortuga Pues Nero Puede que para nuestra región Y ya sea para esta nueva semana Y sea para el día sábado Llegue el nuevo cuello de tortuga Que es el blanquito El blanquito que vemos ahorita mismo Ojalá que ya sea llegando Porque también está muy fachero Y me gusta y me gusta Como se mira Mira se ve buenardo Se ve buenardo Las de estas combinaciones Está más que picardo Aquí lo vemos Si puede que llegue en este evento En evento pues de ruleta mágica Con la llegada O mejor dicho Con el regreso De este cuello de tortuga negro Ya puede que para esta nueva semana Este lanzando el blanquito Ya sea en esta temática De evento que vemos en pantalla Porque mire que en varias regiones Estuvo llegando de esta manera También gente Para este día lunes Puede que regrese luna sangrienta Porque la teoría indica esto Que arena free fire Estaba esperando A que finalizara La pues la Como se llama La ruleta de la arma evolutiva Que tenemos actual Que 100% seguro También para esta nueva semana Va a estar llegando Esta ruleta mágica De la fama evolutiva Va a estar llegando En descuento Y el día jueves Finaliza Y la gente decía Que no Que no iba a llegar En esta semana Que estamos actual Porque estaba Ese evento De la ruleta mágica Y ya sabemos Que siempre la sacan En descuento Y la gente dice Que arena free fire No quería sacar La incubadora en descuento Porque bien sabemos Que cuando sacan Una arma evolutiva En descuento Sacan toda la Look royal Ya sea incubadoras Ya sea oro royal Ya sea diamante royal Y eso es lo que dice La gente Que por eso No la sacaban En descuento Bueno Por eso no la sacaron En esta semana La luna sangrienta Y esto indica Que para este día lunes Posiblemente Este regresando Esta épica Incubadora Esperemos que si Pero la fecha Más segura La que tengo yo Es que regrese En el aniversario De free fire Porque siempre Regresa una incubadora Temática 3 en 1 Por esas fechas Y siempre llegan Este tipo de incubadoras Esa es la fecha Que tengo yo Pero la teoría Que les dije anteriormente También está muy interesante Y puede que sea real Para bueno gente Para el día martes Martes angelicales Bien te comento Donde Pues en varias regiones Más Donde han llegado Estos trajecitos Angelicales El set angelical No llegan junto Con los angelicales Sino que llegaron Pues en separado Llegaron los angelicales En ese evento De la triple Digámoslo así Y pues también llegaron Pues el set angelical Con sus tenis Lentes Y todo eso En otro diferente Evento web Te estarás preguntando También para nuestra región Va a llegar con temática Del look royale No gente Lo más seguro Que para nuestra región Lleguen en evento De torre de tokens Y esperemos que ya Para esta nueva semana Porque bien recordamos Que los angelicales azules Y el conjunto angelical azul Llegó en ese evento Llamado torre de tokens Y lo más seguro Que también para nuestra región Este llegando De esta manera En el evento Torre de tokens El nuevo set angelical Que es el rojo La verdad que los tenis Me llamaron muchísimo la atención Y bueno vamos a ver Si los concibo En su tiempo Pues cuando lleguen Verdad Y ojalá que sea Para esta nueva semana Y esperemos Que llegue también O mejor dicho Que regresen Unos épicos puños Esperemos Esperemos Ojalá que sí Porque cuando llegue Un evento torre de tokens Siempre sacarán unos puños Y ojalá que lleguen Ya para esta Nueva semana Espero que te haya gustado Y encantado el video Gente activa la campanita Suscríbete Que ya bueno Vamos a ver si llegamos Pronto a 90k Y próximamente a 100k Y llegar a esa gran meta Que tanto quiero Que son 100k ¿Verdad? Porque lo quiero Lo quiero Y bueno gente Suscríbete Activa la campanita Comparte Comparte este video Con tus amigos Y los vemos Para un siguiente video Cracks Bye Bye I won't look back 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 Todo es un poco de paz Todo es un poco de paz